Hola muñecos y muñecas, otro día más, otro día nuevo, otro día para darle gracias a Dios, otro día para estar felices, otro día para disfrutar, otro día para no pelear, otro día para hacer cosas maravillosas, otro día, vuelvo a decir, para darle gracias a Dios porque estamos vivos. Entonces, vamos a iniciar, a iniciar moviéndolo rapidito. Ustedes saben que siempre nos movemos para comenzar. Además, ustedes han de moverse antes de arrancar el trabajo, comenzar a moverse para que cuando comencemos ya están calientes, ya están listos para trabajar, ¿cierto? A ver, movimiento los deditos para que las cosas nos queden bonitas. Esos deditos tienen que estar bien calientes, de juntas, manitos, ojalá de juntas, manitos, pulgar, índice, corazón, anular, meñique, otra vez, meñique, anular, corazón, índice, pulgar, bien. Bueno, subimos, bajamos, subimos, bajamos, muy bien. Vamos a comenzar de una vez porque el trabajito es, digamos que un poquitico largo, entonces hoy no vamos a cantar, pero hoy vamos a hacerle una poesía al, digamos, al personaje principal que nos acompaña hoy en nuestra clase. El personaje principal que hoy nos acompaña en nuestra clase es nada menos y nada más que el lápiz. El lápiz, el lápiz, nuestro amigo del lápiz. Sin nuestro amigo del lápiz sería muy difícil que nosotros los, o que los, bueno, todo el mundo, pero más los pequeños, trabajar. ¿Por qué? Porque los pequeños como ustedes, los pequeños y las pequeñas como ustedes, trabajan mucho con lápiz. Los grandes también trabajan con lápiz, pero trabajan mucho con el suelo y mucho con el computador directamente. En cambio, los niños y las niñas generalmente trabajan con lápiz para, a mí también me gusta trabajar con lápiz, yo que no soy niña, soy ya una vieja, ya soy una señora. Entonces, ¿por qué con lápiz? Porque con lápiz pueden, pueden, si quieren, equivocarse y podemos borrar. El lápiz es un personaje que se deja borrar, ¿cierto? Y volvemos a corregir. Entonces, por eso están, por eso me fascina, me fascina el lápiz. A ver, tampoco es que uno vaya a borrar todo el tiempo, ¿no? Hay que tratar de no borrar tanto, ¿no? Pero, pero por eso me fascina el lápiz. Entonces, lo vamos a mirar bien. ¿De qué color es? Muy bien. Amarillo. Hay niños que no hablan duro. Hablen duro, hijos. ¿De qué color es? Amarillo. ¿Qué tiene en la punta? ¿O de qué color es su punta? El lápiz, ¿de qué color es su puntica? Negra. Negra. ¿De qué estará hecho el lápiz? Yo les he contado un día de qué estaba hecho el lápiz. ¿De dónde sacábamos el lápiz? Es de madera. De madera. ¿Y la madera de dónde lo sacamos? ¿Quién me dice de dónde se saca la madera? De los árboles. A algunos les escuché que de los árboles. Pero no todos. Nosotros les quedamos callados. De los árboles. Bien. En la cabecita tiene una lámina, ¿cierto? Como una latica. Esa latica la colocan para colocarle aquí arriba en su cabeza un material de goma que es nuestro borrador. A mí ya se me acabó, porque he borrado mucho. Entonces acá le colocan una gomita que es el borrador. Entonces es nuestro súper, súper, súper amigo el lápiz. Entonces dice así. Dice así. A ver, ustedes van repitiendo. Yo voy diciendo y ustedes repiten. Duro. Duro, por favor. Entonces dice. Usa ropa de madera. ¿Escuchó? ¿Por qué usa ropa de madera? Porque todo el vestidito, toda la parte de afuera tiene madera. ¿Cierto? Tiene madera. Aquí han sacado los árboles. Entonces, volvemos a repetir. Usa ropa de madera. Ajá. Cuello fuerte de latón. O sea, de lata. ¿Cierto? Cuello fuerte de latón. Nuevamente. Cuello fuerte de latón. Voy a decirle a las dos. Usa ropa de madera. Cuello fuerte de latón. ¿Escuchó? Uno, dos, tres. Usa ropa de madera. Cuello fuerte de latón. Y un sombrerito de goma. Repetimos. Y un sombrerito de goma. Mi lápiz con borrado. Mi lápiz con borrado. Voy a decirlo yo sola. Dice así. Usa ropa de madera. Cuello fuerte de latón. Y un sombrerito de goma. Mi lápiz con borrado. Vuelvo a decirlo y lo dicen ustedes completo. Escúchenlo bien. Usa ropa de madera. Cuello fuerte de latón. Y un sombrerito de goma. Mi lápiz con borrado. Ahora decirlo conmigo al tiempo. ¿Listo? Yo lo voy a decir despacio para que no se quede. Hablen fuerte. Vocalicen. No es que usan fuerza. No. Vocalicen. Muevan esa boca. Que se entienda cada letra que pronuncian cada vocal. Que dicen que se entienda. Que se entienda. Entonces vamos todos al tiempo. Usa ropa de madera. Cuello fuerte de latón. Y un sombrerito de goma. Mi lápiz con borrador. Hasta ahí vamos bien. También. Luego dice. Lleva bajo su vestido. Lleva bajo su vestido. Repitan. Lleva bajo su vestido. Ajá. La punta negra de un pie. La punta negra de un pie. Entonces lleva bajo su vestido. Lleva bajo su vestido. La punta negra de un pie. Escucho. 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 Lleva bajo su vestido la punta negra de un pie. Cuando yo dibujo rápido, repetimos, cuando yo dibujo rápido, todos, cuando yo dibujo rápido, mi lápiz bailaba led. Mi lápiz bailaba led. ¿Listo? Entonces, lleva bajo su vestido la punta negra de un pie. Cuando yo dibujo rápido, mi lápiz bailaba led. Si hago las letras feas, repetimos, si hago las letras feas, no escuché, uno, dos, tres. Hay unos niños que no están repitiendo, que están mirando para otro lado, que no están prestando atención. Hay que prestar atención a él. Otra vez. Si hago las letras feas, escucho. Invierte su posición. O sea, se voltea. Invierte su posición. Repetimos. Uno, dos, tres. Entonces, baila entonces de cabeza mi lápiz con borrador. Baila entonces de cabeza mi lápiz con borrador. Entonces, la última es así. Si hago las letras feas, invierte su posición. O sea, se voltea. Invierte su posición. Baila entonces de cabeza mi lápiz con borrador. Hasta ahí es toda la poesía. Toda la poesía es así. Bien, hijito. Ya como le dijimos una poesía a nuestro lápiz, ahora sí vamos a trabajar con nuestro lápiz. Entonces, el trabajito es un poquitico, digamos que de trabajo, o sea, demoradito, pero si ustedes lo hacen concentrado, lo sacan muy rápido. Entonces, este es nuestro lápiz. Mírenlo. Aparte de ser un lápiz, tiene en su manito otro lápizito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes dirán, ay, Ortica, nos toca colorear. Sí, nos toca colorear, pero no todo. Vamos a colorear el cuerpo de este lápiz. O sea, desde acá hasta acá. Esta partecita la vamos a colorear. Ustedes dirán, pero siempre colorear. Nos toca colorear mucho, porque el coloreado, ojo, ojo lo que les voy a decir, el coloreado me suelta mucho mi mano. O sea, el coloreado me permite que los músculos de mi mano se suelten mucho, se suelten, se suelten, y permiten que yo haga después las letras muy bonitas, porque ya tengo, aparte de tener fuerza en esa mano, por haberte cogido tanto los lápices, aparte de tener fuerza, la tengo muy suave, muy suelta, suelta. Entonces, va a permitir que yo haga mis letras muy bien, que las haga rápido, y que no me cueste tanto, y que no tenga que utilizar tanto la cabeza del lápiz, que es el borrador. Entonces, ¿qué color es un lápiz? A ver, normalmente, ¿no? Porque hay varios colores, pero normalmente lo encontramos amarillo, normalmente. ¿Listo? Ahora, si ustedes lo quieren colorear de otro color, lo pueden hacer de otro color. Entonces, ¿qué voy a hacer yo primero? Bueno, como hemos trabajado tanto, tanto que hemos trabajado lo que es la intensidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer las orillas de este lápiz. Voy a bajar un poquitico esto. Voy a bajar un poquitico esto. Ahí. Voy a hacer las orillas de este lápiz, las voy a hacer con una intensidad fuerte, pero las voy a hacer con color, con naranja, ¿sí? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a repisar fuerte esto. Ya les digo, ¿ustedes quieren hacer otro color? Pueden hacer otro color porque ustedes son, son libres de utilizar los colores que ustedes quieran. ¿Sí? Miren. Hago fuerte eso. Hago fuerte acá. Intensidad fuerte. O sea, repiso bien fuerte. ¿Listo? Y aquí arriba igual. Ya como tengo esto repisado, entonces ahora sí voy a coger el amarillo, que es, que es el, el que necesito. Y voy a colorear ahora sí con intensidad suave, para no, para, digamos que para avanzar rápido, avanzar rápido y que no me canse tanto de mi mano. y si estoy moviendo rápido, entonces me está, estoy soltando esos músculos de esa mano. Estoy permitiendo que mi mano se mueva rapidito. si bien, que donde apliqué intensidad fuerte en la orilla, está permitiendo que mi dibujo quede mucho más bonito miren, estoy avanzando rápido, no me quedo ahí ahí en una sola parte, no, estoy avanzando rápidamente soltando mi mano rápidamente miren, hacia un lado, hacia un solo lado no hacia todos los lados miren ¿se ven? miren me falta ese pedajito de acá para acabar listo luego voy a coger el naranja y le voy a hacer la naricita el naranja así con lo llevo dando vueltas ¿bien? fíjate que yo los ojitos los dejé blancos y cojo mi rojo y con mi rojo hago la boca les cuento una cosa no tengo mis gafas puestas no las tengo acá y me salgo un poquitico casi estoy mal de los ojos miren ¿se ven? si quiero, si quiero le hago acá una bolita rojita suave, suave, suave y acá otra rojita suave, 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 suave que apenas se vea apenas se vea o se ve ese cojito rojo bien ya tengo eso voy a colorearle las mangas yo quiero colorearse las de es un lápiz es un señor lápiz entonces lo voy a colorear de azul esas mangas fuerte acá miren intensidad fuerte intensidad suave ¿se ven como juego con las intensidades? y estoy con el solo color intensidad fuerte o alta, ¿no? podemos decir intensidad alta o intensidad fuerte miren y intensidad baja o suave miren miren si ven como va uno trabajando con el mismo color los guantes los voy a dejar blancos o sea que no le hago nada y este lápizito de acá adentro como para que me quede diferente lo voy a colorear de otro color yo le voy a aplicar pongámosle un verde este verde lo voy a aplicar entonces igual voy a aplicarle fuerte acá fuerte fuerte miren y ¿no? y adentro le voy a echar una suave apenas miren apenas el color apenas toca la hoja suave 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 así con suave en ahí subitillo mirenlo ¿cómo está quedando? ¿ah? ¿ya quiere ponerse a bailar ballet? bueno, hijitos ahora ahora vamos a a colorear la goma de este de este la gomita solamente yo la voy a colorear de rojo ¿listo? o sea, el borrador el borrador me queda parecido al borrador del acá no tengo un lápiz creo que tenía un lápiz para mostrárselos no sé qué se me hizo yo tenía uno para mostrarles con borrador pero no sé qué se me hizo no lo tenía pero no ya está por el guardadito bueno después se los muestro un lápiz rojo que tiene borrador bueno acá entonces acá suave suave me queda como como estoy trabajando al revés me queda chuequito listo miren miren bien bueno hagamos de la puntica negra rápidamente rápidamente ay mírenlo yo dije con el color rojo y mírenlo acá el borrador mírenlo y buscándolo si lo ven que es como rojito entonces sí con la de este y la puntica la voy a hacer negra pero creo que no tengo la así tengo color negro del chiquitico no del grande del grande no vamos bien vamos bien vamos a colorear la parte del cuello del cuello del cuello del lápiz el que es de lata voy a colorearlo de gris voy a colorearlo de gris lo voy a volar acá un poquitico así listo ustedes puedan puedan verlo mi gris es muy suave entonces me toca colorear un poquito fuerte para que se vea si no tienen gris pueden colorear con el negro muy suave les voy a enseñar y verá mira acá este negro este gris pero como no todo uno tiene gris acá yo tengo un negro mire este es negro si yo cojo mi negro y coloreo muy suave con la mano muy suave mire o sea lo estoy haciendo o sea lo estoy haciendo muy suave intensidad baja o intensidad suave y me está quedando igual como me quedó el gris y es negro miren miren si ven que me quedó igual al gris miren este de acá abajo este de acá abajo lo hice negro pero muy suave y este es este gris y me quedó igual porque hice el negro con intensidad suave si yo lo hago duro miren como queda voy a dejar acá duro para que ustedes miren miren ahora si queda negro si lo están viendo o no lo están viendo miren si ven acá también voy a hacerle duro con negro duro y duro y esto lo voy a dejar blanco si ven bueno entonces voy a a cortar un momentico este para que no me quede tan largo y ya le digo que vamos a hacer con el resto porque el resto es especial listo ok entonces ya voy a abrimos acá para que el resto para que nos quede bien bonito ok